¿Qué pasa con la justicia de Colombia? La madre del joven ha salido desesperada a la calle de su barrio a recoger firmas para demostrar que su hijo no es un delincuente, sino que simplemente cometió un error de no pagar los 20 mil pesos y de tampoco darle la cara a la justicia. Por ver incumplido las órdenes, yo le habían puesto de ir a firmar libros, porque según eso tenía que ir a firmar un libro, mensualmente. ¿Y haber pagado también? Y haber pagado. Aunque su abogada Soledad Barrera pagó la caución de los 20 mil pesos para buscar la libertad de Perdomo, el juez de ejecución de penas no recibió el dinero y le informó que el castigo será pagar en la cárcel su incumplimiento. Las cárceles precisamente por esta situación tan irresponsable de los jueces, de que realmente por 20 mil pesos de un hombre trabajador con tres hijos, un hombre pobre que está de sol a sol trabajando. La abogada y la madre del joven hacen todo lo posible para que la justicia reciba los 20 mil pesos y el joven que maneja un bus de Bogotá recobre la libertad y regrese con su familia.